Hoy en FusionArte, Casa Góngora le brinda espacio de promoción a nuevos talentos, diferentes manifestaciones artísticas en redes, más nominados y ganadores de los premios ESCENA, además las carteleras del Festival Internacional de Cine de Panamá, y como artista invitada, Jack, con su nuevo disco, Nada es imposible. FusionArte, en vivo, jueves 3 de abril a las 8 de la noche, por CERTV. Con su producción nacional, No Tóxica.